Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este jueves 22 de noviembre. La localidad verá ampliado en unos meses su servicio médico al incluirse una uvi móvil durante las 24 horas y al ampliarse el servicio médico del SAS que se presta actualmente. Esta información se daba a conocer en una reunión entre los responsables municipales y la delegada de salud en Málaga. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, acudió ayer junto a la concejal de salud, Juani Ortiz, y los ediles Francisco Miguel Álvarez y Antonio Barragán a una reunión con la delegada de salud en Málaga, Ana Isabel González de la Torre, y Dolores Llamas, gerente del Distrito Sanitario de la Costa del Sol. El tema principal tratado fue el servicio sanitario para Manilva, que pasará a cubrir todos los días del año. Según comentaba el primer edil manilveño, gracias al empeño, la insistencia y el trabajo llevado a cabo, hemos conseguido tres puntos importantes. El servicio de una ambulancia uvimóvil 24 horas en el Centro de Salud de Sabinillas cubrir desde las 8 de la tarde a las 8 de la mañana a los fines de semana, desde el viernes a lunes por la mañana, y ampliar el servicio que era de lunes a jueves que cubra también el viernes, según apuntó el regidor. Este servicio durante el fin de semana contará con un médico, un enfermero y un conductor técnico sanitario. Estos avances en materia de salud complementarán los actuales, que vienen siendo de 8 de la mañana a 3 de la tarde en Manilva Pueblo y en Sabinillas todas las tardes. Además, también se ofrece el servicio de matrona en Sabinillas. Esta ampliación en la cobertura sanitaria se pondrá en marcha en varios meses, una vez se cumplimente el periodo de contratación de los facultativos y otros detalles burocráticos. El primer edil manilveño quiso agradecer el trabajo llevado a cabo por muchas personas en más de 20 años, en que el Ayuntamiento ha tenido que asumir unas competencias de las que no era responsable, y también a los vecinos y vecinas, que con sus reivindicaciones también han contribuido en este importante bien común. Mario Jiménez también quiso informar que este servicio no pertenece a ningún núcleo, sino al término municipal de Manilva. Lo importante no es el centro de salud donde se encuentre, sino el servicio en sí que garantizará la sanidad a la ciudadanía todos los días del año. Bueno, la verdad es que uno de los principales objetivos cuando tuve el honor de ser alcalde del municipio era garantizar y dar el mejor servicio sanitario a los vecinos. Es un servicio de primera necesidad que tenemos que tener las mejores calidades. Después de muchas negociaciones, de muchas reuniones, pues ayer la delegada de Salud nos informó que se está procediendo a la contratación del servicio sanitario de 24 horas para nuestro municipio. Quiere decir que vamos a cubrir los 365 días del año, las 24 horas, con una ambulancia, siempre en Sabinillas. Creo que es muy importante para garantizar el mejor servicio sanitario. Es una de las noticias que hace uno que se sienta orgulloso de ser alcalde de su pueblo. Y bueno, me gustaría transmitir y agradecer a todos los vecinos que con su lucha también en la calle lo han conseguido y a todas las personas que durante 20 años hemos luchado para que Manilva tenga este servicio sanitario. De cualquiera de las formas, el ayuntamiento siempre garantecerá el mejor servicio sanitario para nuestros vecinos y vecinas. Por su parte, la edil de Salud Juan y Ortiz, que se mostró prudente con los plazos designados para la puesta en marcha de estos nuevos servicios, se centró en la importancia vital para la población de tener un servicio sanitario digno.